Bienvenidos a nuestro canal, hoy les mostraré cómo reproducir plantas suculentas a través de sus hojas. También pueden hacerlo por esqueje o mediante semillas, pero hoy las propagaremos por hojas. Espero que te sirva de ayuda. Lo primero que vamos a necesitar es una maceta o un recipiente con orificios de drenaje y tierra para suculentas. Yo suelo utilizar un 60% de tierra para quectes o suculentas y un 40% de materia inorgánica como por ejemplo la perlita, la vermiculita o el tepojal. Ya tenemos listo el sustrato. Esta maceta la voy a dejar para usarla al final del video ya cuando las suculentas hayan enraizado y crecido un poco. Aquí tengo enraizando un esqueje de Graptopetalum paraguayense. Este lleva ya un mes y medio y como puedes observar ya tiene sus primeras raíces. Así pues vamos a cortar un par de hojas para poder reproducirlas y obtener más plantas. Tiene que ser un corte limpio y debemos sacar la hoja entera sin que se rompa o se dañe. Con este movimiento sale la hoja entera fácilmente y una vez hecho esto pondremos la hoja encima de la tierra de esta manera. Podemos regar con un atomizador cada 3 o 4 días pero muy poco y controlando que las hojas no se pudran. Después de un mes y 10 días la hoja ya tiene raíces y está creciendo la nueva planta. Ya con un mes y medio empiezan a crecer y se ven bien bonitas. Así se ven a los 2 meses, ya han crecido y están listas para trasplantar a macetas individuales o en mi caso voy a utilizar la maceta que hemos preparado al principio del video. Y aquí en la maceta de mi monstera es donde yo suelo enraizar mis suculentas. Ya que me resulta muy cómodo, te recomiendo hacerlo si tienes plantas de interior con espacio para poner unas hojitas y dejarlas ahí durante 2 meses. Ahora vamos a trasplantar todas las suculentas que tengo a la nueva maceta. Aquí podemos ver como ya tiene su pequeño sistema de raíces desarrollado. Haremos un espacio en la tierra para las raíces y colocamos la planta sin presionar para no dañarla. Es importante que reciban luz para que enraícen, pero no hay que exponerlas al sol directo hasta que la planta se vea grande. Y así quedarían estas suculentas. Miren qué bonito, no presionen las plantas ni las cubran con el sustrato. Esperen a que las hojas antiguas se caigan o se sequen para quitarlas o también se puede dañar la planta. Ahora nos falta darles un riego para que se asienten y no exponerlas al sol directamente. Yo las dejo en sombra durante 2 semanas y luego voy poniéndolas al sol pocas horas para que se adapten. Espero que este video te sirva de ayuda. No olvides suscribirte y darle like si te gustó. Un saludo y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!